De mis ojos canto Canto lo que no ha venido Ya estoy solito en la palma Cambiando quién soy Yeah, yeah, te digo yo hasta No me amas, yo tengo pastas Tienes culo, puedes moverme lo pa' atrás Cuando pasen no respiran como asma Ojalá no vaya más En la calle con los tipos de la mafia Te prefiero en mis ojos con mi alma Yeah, yeah, te digo yo hasta No me amas, yo tengo pastas Tienes culo, puedes moverme lo pa' atrás Cuando pasen no respiran como asma Ojalá no vaya más En la calle con los tipos de la mafia Te prefiero en mis ojos con mi alma Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah